En las audiencias una imagen de una chica que aparece el día 19, el tema de que ella le exigía dinero. Ya tenía los tiquetes para devolverse el día 22, cosa que Valentina no sabía. El 22 de enero ocurrió un crimen macabro, un nuevo crimen en Bogotá que nos tiene con el corazón arrugado. Otro feminicidio en la capital del país y es de la joven Valentina Tres Palacios. Hemos visto varios videos, fotografías de los momentos previos a ese crimen, de esos momentos en el edificio en donde su posible victimario o presunto victimario, el señor John Paulos, pues estaba allí y con un descaro completo sacó a Valentina ya muerta del edificio en donde estaban conviviendo y la sacó en una maleta. Hemos visto todas esas fotografías. Esta semana la fiscalía reveló nuevos chats y más detalles sobre todo de lo que fue la relación entre ellos dos. Estamos con el abogado de la familia de Valentina Tres Palacios. Él es el señor Miguel Ángel del Río. Gracias por estar acá en este canal. Doctor del Río, muchísimas gracias y gracias por defender los derechos de las mujeres. María Camila, un gusto saludarla. Un saludo especial también a todos sus televidentes. Para mí es un honor estar en esta batalla que además es por la memoria de Valentina, pero también por el respeto a muchas mujeres. Doctor del Río, han pasado muchas cosas en las audiencias pasadas. Tuvieron que cambiar de traductor. Hay un nuevo traductor. El señor Paulos sigue declarándose inocente de los hechos. Cuéntenos así un recuento de lo que ha pasado esta semana y de las nuevas pruebas que ha aportado también la fiscalía y de lo que ha dicho el Ministerio Público. Bueno, esta semana lo que ha ocurrido ha sido el intento de solicitud de medida de aseguramiento por parte de Fiscalía General de la Nación. Y digo el intento porque aún no tenemos una decisión final. Llevamos varios días intentando hacerlo. La primera audiencia de solicitud de medida renunció el defensor del señor Paulos por amenazas en su contra, lo cual entre otras cosas también es inaceptable. No podemos confundir al abogado con el delito. Luego, después de eso, renuncia también la traductora ya por una petición que nosotros habíamos hecho. Como representantes de víctimas que no estábamos satisfechos con la actuación de ella al interior del proceso. En el entendido que todo el mundo había presenciado las irregularidades que tenían desde el punto de vista de la interpretación. Finalmente, el día de ayer se empieza la solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía hace un acopio de los elementos materiales probatorios y solicita la detención preventiva en establecimiento carcelario. Lo mismo hace esta representación de víctimas, estableciendo que el señor Paulos representa un peligro para la seguridad de la comunidad y que estar en libertad mientras el proceso continúa termina siendo entonces un atentado y la posibilidad altísima de que se fugue. Recordemos que después de haber dejado el cuerpo de Valentina asesinado en el contenedor de basura, sale disparado hacia el aeropuerto con destino Panamá, después Turquía y destino final, valga la pena decirlo, Montenegro. Montenegro, un país del Báltico que, entre otras cosas, y en esto quiero hacer un paréntesis sobre la premeditación del crimen, Montenegro no tiene tratados de extradición ni con Colombia ni con Estados Unidos. Es decir, él venía directamente a asesinar a Valentina y escaparse para que no tuviera consecuencias. Hoy continuará entonces la defensa enfrentando los argumentos de Fiscalía, representación de víctimas y Ministerio Público. Los tres al unísono solicitamos medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Esperemos hoy cuál es el argumento de la defensa con ocasión a la solicitud de Fiscalía. Pero esperamos que hoy mismo también el juez de control de garantía 59 tome una determinación que no sea otra que la detención preventiva en establecimiento carcelario. Bien, hablemos de la relación que tenían ellos. Ellos se conocen por Internet, es lo que nos ha contado la familia y lo que hemos conocido también. Se conocen por Internet y luego de esto se empieza a visibilizar cómo el señor Paulos, si es que se le puede llamar señor a este monstruo, trataba a Valentina, la cosificaba. Cuéntenos acerca de esto y de lo que ha contado también y manifestado la familia. Sí, hagamos un contexto sobre lo que es el feminicidio, a diferencia del ejercicio punitivo del homicidio. No es lo mismo el asesinato de otro ser humano, por razones diversas, que el asesinato de una mujer por su condición de mujer. Y en eso radican los símbolos de poder. El hombre normalmente, desde el punto de vista patriarcal, ejerce cierta influencia sobre la mujer o ejerce una violencia sobre la mujer. Una violencia económica, una violencia psicológica, una violencia física. Estamos hablando de esa relación de poder y la construcción del feminicidio. En ese sentido, el homicidio sobre esa mujer ocurre precisamente por su vulnerabilidad frente al poder masculino. De tal manera que este crimen es un crimen estructurado en la esencia de Valentina como mujer vulnerable. Ahora sí, para responder entonces, se conocieron aproximadamente hace un año por Instagram. Él la conoció, la escribió, empezaron a conversar. Empiezan una relación que ella en realidad al principio no quería mucho. Sin embargo, siguen conversando. Se conocen finalmente en México en mayo de 2022. Él viene a Colombia en septiembre de 2022, se vuelve a ir. Sigue la relación. Él le enviaba dinero que, entre otras cosas, he advertido por redes el tema de que ella le exigía dinero. No, él le enviaba dinero para su manutención, con ciertos recursos, pues ella con su actividad personal. Pero él le enviaba dinero. Y esas son, valga la pena advertirlo, María Camila, señales de alerta que empiezan a ocurrir, porque además piensa él equivocadamente que los envíos de dinero y la manutención semanal construyen un poder sobre ella que en realidad no tenía. A partir de finales de año, después de que él viene en septiembre, él empieza a dudar de ella y contrata unos investigadores privados en Colombia para que la sigan, para que le den información sobre con quién está saliendo ella. Lo que denota entonces un factor de alarma y de alerta precisamente por su visión obsesiva. Empieza a vigilar sus redes, constantemente le está preguntando dónde está, con quién está saliendo. En fin, empieza a generar sobre ella esa presión que ella evidentemente no alertó como grave y lo consideró normal. Quizá, 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 por esa costumbre de nosotros, de los latinoamericanos, que estamos acostumbrados a todos los excesos de pensar que esas conductas son apropiadas, cuando en realidad no lo son. Creo que esos serían los primeros factores para que una mujer, ojalá la que nos esté viendo, entienda como factor de alarma. Nadie puede ser lo suficientemente poderoso para revisar nuestra vida, para auscultar lo más profundo de nuestro ser. Somos seres autónomos. A partir de ese momento, entonces, continúa la relación, deciden vivir juntos. Ella, convencida de que él venía a vivir con ella, se lo manifiesta a su madre, a sus amigas. Y el 20 de enero, entonces, él llega el 19, alquila un apartamento en una plataforma. Lo alquila por tres días, del 19 al 22. Lo mismo, renta un carro en los mismos días. Ya tenía los etiquetes para devolverse el día 22, cosa que Valentina no sabía. Y, evidentemente, llega Valentina el día 20. Él llega el 19. El día 20 salen a una discoteca, comparten. Y el día 21, el homicidio está ocurriendo entre la noche del 21 y la madrugada del 22. La última imagen de Valentina es a las 9 y 45 del 21, saliendo del apartamento y tomándole una fotografía. El que está en el ascensor. Luego, ya él, a las 9 de la mañana del 22, sale con la maleta y ya con Valentina dentro de esa maleta para meterla en el baúl y tirarla, además, como desecho, en ese bote de basura que todos hemos visto. Abogado, se han revelado muchos chats y de eso también han especulado muchos medios alrededor de eso, que incluso nadie debería especular alrededor de la vida privada de una mujer o de un hombre o del que sea. Y han dicho no, lo que pasa es que Valentina tenía otro novio, es que Valentina estaba saliendo con alguien más. Es decir, yo no sé si eso pasa, pero si eso pasaba, entonces, digamos, no tiene ninguna justificación que la hayan matado, asesinado y tirado como basura. ¿Qué importa si tenía otro novio? ¿Qué importa si tenía otra relación? ¿Qué importan las miserias que podamos tener como seres humanos en nuestro interior más profundo? Nadie merece la muerte por sus propias miserias. Por sus propios errores, por sus propias virtudes. En fin, todos tenemos derecho a tener o a vivir de acuerdo a nuestras propias expectativas. Al parecer, tenía una amistad valentina con un joven, un tema de poca trascendencia. Nunca sería esa la razón justificable, porque no hay ninguna para un asesinato tan cruel. Coger su cuerpo, porque yo ayer, y tuve algunas críticas, pero además lo hice de manera deliberada. Cuando empezó mi intervención, lo primero que quise fue mostrar cómo habían encontrado ese reciclador, cómo abrió y encontró el cuerpo así, de tal manera. Porque más allá, no buscaba yo ni mucho menos la revictimización. De hecho, tenía la autorización de su madre y de su familia. Pero quería mostrar en realidad el grado de perversión de un ser humano. La golpeó de manera inmisericorde, la tomó por el cuerpo y después que la tenía sometida, la ahorcó. Es un hombre de 1,90, aproximadamente, de unos 95, 100 kilos. Valentina era una chica de 54, 55 kilos, de 1, 53, 54 de estatura. Esa correlación insoportable de fuerzas que evidentemente terminó sometiéndola. No hay razón para un crimen de esto. Me parece repudiable todas las manifestaciones, ese machismo desbordado que vemos además aquí en nuestro propio territorio, que tanto amamos y a las mujeres que tanto queremos, para que salgan este tipo de manifestaciones absolutamente machistas contra una mujer que padeció, en realidad, el ataque más brutal que se puedan imaginar. Que yo haya vivido incluso como jurista y como abogado litigante en mis años de ejercicio. Esto es un ataque execrable, irreprochable. Por favor, no le den azueto ni hagan ese ejercicio de especulación buscando justificación sobre la muerte de un ser humano. Completamente de acuerdo con usted, abogado. ¿Quién es ese señor John Paulos? Para que la gente entienda, se dieron a conocer algunas fotografías del señor con una familia. Él ya había sido, se había separado, digamos. ¿Pero quién es este hombre? ¿Tiene antecedentes? ¿Qué han podido saber de él? Ayer descubrimos algo muy importante. No sé si ustedes tienen la información de una declaración de la exesposa de él, la madre de sus hijos. Ella advierte que está separada de él, que está en un proceso de divorcio y que fue víctima de violencia por parte. Es más, dice algo que me llamó mucho la atención. Dice que no le parece extraño lo que ocurrió en Colombia. Significa que este señor debe tener muchos antecedentes. Y un parámetro indiciario es el siguiente. La frialdad con que este señor sale el 22 de enero, que lo vemos en el ascensor, que baja, que sube un carro. Toma agua, ¿no? O esa frialdad de una forma calculada. Cualquier persona ante un evento de esos estaría angustiada, sofocada, caminando de un lado para otro. Él organiza la situación, guarda, se pone una cachucha, se pone unas gafas negras, baja con total, abre el baúl, carga el cuerpo, lo mete, sale de ahí, se va al aeropuerto, bota el celular y lo vemos caminando. Tomando entonces ya en la plataforma de migración el vuelo hacia Panamá con total tranquilidad. Esa frialdad, lo que me indica a mí, es que desde el punto de vista criminológico, es un hombre que sabe perfectamente lo que hace y que lo ha hecho anteriormente. ¿Qué posibilidades hay de que haya alguna rebaja de pena? Ninguna. Estamos más allá de las rebajas que trae aparejada el sistema penitenciario, es decir, el trabajo. Más allá de eso no hay ningún otro beneficio que se le pueda dar a esta persona. Yo, como representante de víctimas, negaré cualquier tipo de acercamiento y cualquier tipo de construcción relacionado con preacuerdos o con cualquier otra manifestación. Yo creo que la Fiscalía General de la Nación debe dar un ejemplo. En este caso, dignificar a las mujeres y dignificar además a una ciudadana que sufrió una violencia extrema. Aquí no pueden haber beneficios ni evidentemente acuerdos con un monstruo de estos. Entonces, este señor debe, obviamente, con las garantías del sistema penitenciario, purgar una pena ejemplarizante. ¿Él no puede pedir que lo devuelvan a su país después de alguna pena cumplida acá? ¿Eso se puede? Pues los americanos o el gobierno americano es muy protector de sus ciudadanos a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, lo execrable del homicidio hace que el gobierno colombiano exija el cumplimiento de una sanción penal aquí en Colombia. Es un ciudadano extranjero que cometió un delito y lo cometió en Colombia. El ejercicio de la sanción penal debe asumirlo aquí en Colombia. Como representantes de víctimas nos opondremos de manera rigurosa a cualquier solicitud del gobierno colombiano, más allá que tenga requerimientos en Estados Unidos. Seguramente, seguramente aparecerán y se destaparán esas ollas podridas del pasado del señor Polus, pero mientras tanto, que purgue la sanción penal aquí en Colombia. Y por último, ¿cómo está la familia de Valentina? ¿Cómo ha llevado todo esto? Obviamente, pues la respuesta es la obvia, es tan mal, pero ¿cómo han podido ellos sentarse en una audiencia y oír todos estos detalles que probablemente no tenían idea que ocurrieron el día de los hechos antes? Ayer vimos una escena que me pareció muy dolorosa y era dentro de la audiencia cuando ellos escuchaban porque ellos no tienen los materiales probatorios del expediente. Y no lo tienen porque desde un primer momento, cuando nos hacen el traslado a nosotros como representantes de víctimas, pues ellos tienen la posibilidad de acceder a eso. Yo normalmente siempre les pregunto si es su deseo que yo les comparta los materiales probatorios, pero normalmente mi recomendación es que se alejen un poco de eso porque eso termina generando una tragedia adicional o una revictimización. Entonces yo soy muy prudente con eso. Ayer, sin embargo, cuando estábamos en la audiencia y ellos estaban presentes cuando escuchaban y veían imágenes de su familiar, pues evidentemente estallaron el llanto. De hecho, el juez paró la audiencia y solicitó que apagara las cámaras, que entendían el dolor. Eso es una tragedia, pero fíjese algo, María Camila, muy importante. Casi siempre las familias quieren estar presentes en las audiencias porque más allá del dolor, más allá de la revictimización y de todo ese ejercicio profundo de esa tragedia humana, la justicia repara medianamente el dolor. Ver justicia o ver la persona o las personas que han participado en el ejercicio punitivo hace o genera algún tipo de reivindicación del dolor. Y en ese sentido pienso que ellos han querido estar ahí porque creen en la justicia y creen que el dolor que ellos han sentido debe de alguna manera recompensarse con un ejercicio legítimo de justicia penal. Bien, doctor Del Río, tengo una última duda. Si el señor Paulos no habla español, ¿cómo se comunicaba con Valentina? Los chats. Sí, esa es una buena pregunta. Yo nunca he estado tan convencido que no habla completamente español. Creo que sí entiende algunas cosas. De hecho, esos chats, él los contestaba rápidamente cuando Valentina le escribía. Es posible que tuviera algún sistema de traducción simultánea, pero evidentemente es un ciudadano americano y hay que respetarle su idioma. Y en ese sentido, por eso me parece válida la presencia de los intérpretes en las actuaciones. Creo que deba hablar un poco español, entiende algunas cosas, pero es absolutamente importantista que tengamos un intérprete estableciendo las audiencias. Bueno, y qué bien que lo hayan cambiado por la anterior. Ayer lo veíamos muy, ese descaro con el que hizo y realizó ese crimen igualito ayer en la audiencia, porque incluso se rió y el juez le llamó la atención. ¿Eso lo convierte en psicópata? ¿Ese tipo de actitudes, cómo se pueden leer? Mire, normalmente los criminales no perciben ese tipo de situaciones que usted acaba de percibir. Y esos actos espontáneos de reírse, seguramente se estaban riendo de cosas de poca importancia dentro de la intervención del Ministerio Público, me parece una bofetada a las víctimas y a la seriedad y a la dignidad de lo que estamos viviendo. Es decir, estamos aquí en las audiencias preliminares que investigan el homicidio de una ciudadana colombiana lastimada de manera violenta y creo que lo mínimo que se merece la memoria de Valentina es el respeto de todos los sujetos procesales, que todos tengan las cámaras prendidas, que todos estén atentos a la situación. Es un ejercicio de seriedad, es un ejercicio de respeto y eso me parece irrespetuoso con las víctimas, pero sobre todo irrespetuoso con la administración de justicia. Por fortuna, el juez le llama la atención advirtiendo la seriedad de esto. Le hemos apostado mucho a esto. Ayer fueron 12 horas, la semana pasada casi 18. Hoy será un día también muy largo porque creemos precisamente, creemos en la justicia y en el respeto que se merece. Y por último, ahora sí sabemos que se tiene que ir, de hecho, a audiencia, doctor del Río, con respecto a otras personas involucradas. Cuando a él lo detienen en Panamá, él habla de un cartel. ¿Puede haber más gente involucrada en el crimen de Valentina Tres Palacios o no? No, yo lo dudo mucho. Lo que hemos podido investigar hasta ahora es que no existe ningún cartel. Entre otras cosas, estaba un poquito desactualizado porque él habló del cartel de Medellín que fue desmantelado. Entonces, aquí no hay organizaciones criminales. Aquí esa es la justificación. Vamos a ver con qué sale hoy la defensa en la argumentación sobre eso, pero aquí hay un solo móvil y un solo interviniente. Entonces, existen en las audiencias una imagen de una chica que aparece el día 19 ingresando con él al apartamento. No hemos podido identificar quién puede hacer, pero no tiene ninguna incidencia en la estructura del debate probatorio. Doctor del Río, éxitos en lo que queda de esta audiencia. Esperemos ver justicia, que no quede en la impunidad de este crimen y sobre todo que se haga justicia con las mujeres en el país, con los feminicidios. Ya van siete este año y de verdad no queremos que esto ocurra en ningún lado, ni en el país ni en ningún lado, pero es que nos duelen las muertes de las mujeres. Gracias de verdad. Lo que vimos también en las últimas horas es que la iglesia, una iglesia de Wisconsin en donde pertenecía este hombre, John Paulos, los salió a defender, dice que era un ciudadano ejemplar. Imagínese usted eso. Gracias, doctor del Río, por este tiempo y vamos a estar acompañándolo, por supuesto, en las audiencias. Gracias, María Camila. Un mensaje a las mujeres, fundamentalmente, con las señales de alerta. Son muy importantes. Mire, los feminicidios se van construyendo sistemáticamente. Primero la violencia, después de la violencia, entonces, la violencia física, las agresiones extremas, pero empiezan con detalles mínimos. Esa revisión obsesiva, entonces, del equipo celular, saber dónde está en tiempo real, que entonces tiene que hacer una videollamada para saber si es verdad lo que le dice la pareja. Si no confían en sus parejas, pues simplemente se alejan, pero se alejan desde el punto de vista del respeto. Pero no podemos hacer de la violencia contra la mujer un ejercicio cotidiano. Debemos denunciar. Ahora tenemos, además, más posibilidades. Antes, la fiscalía les exigía que las mujeres víctimas fueran a denunciar. Ahora, terceros que son testigos de ejercicios de violencia pueden ir a denunciar. No podemos permitir que esto se nos vuelva el pan de cada día. Tenemos que cuidar a las mujeres en este país. Así es. Gracias, doctor del Río. Un abrazo grande, María Camila. Chao. 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 Gracias.